Más de la propuesta educativa del Instituto Superior San José y 27 dependientes del Arzobispado de Corrientes. Este profesorado que se empezó a implementar desde el año 2012, es un profesorado que permite al egresado trabajar en la educación media, enfocado en aquellos espacios que tienen que ver con esta nueva tecnología que es la informática. Además, puede asesorar o trabajar en forma conjunta con otros docentes que quieran implementar esta herramienta tan importante en sus cátedras. ¿Cómo es el tema de las pasantías? Bueno, las pasantías, es decir, aquellos alumnos que son requeridos por algún tipo de instituciones, realizan algún trabajo especial y esos son monitoreados por personas de, o autoridades, o profesores especializados de la institución. Una parte muy importante de estos profesorados de educación secundaria es la práctica. En este momento, todos los diseños curriculares de la provincia hacen un gran énfasis en lo que es la práctica profesional. Y esta práctica profesional que hace que alumnos desde primer año salgan y lleguen a las instituciones secundarias para observar, para empezar a hacer pequeñas prácticas, para luego en el último año hacer su residencia. Tenemos la suerte de que las instituciones del medio nos brindan la posibilidad de que puedan nuestros alumnos hacer estas prácticas y puedan así encontrarse con la realidad que significa el ser docente del nivel medio.